Un niño recuerda su vida anterior con datos comprobables, Luke Ruhelman. Un niño de 5 años que recién en Cincinnati, Ohio, tiene muy claro que no es la primera vez que vive. El pequeño alega haber sido en su vida anterior una afroamericana llamada Pam Robinson, que había muerto en un incendio en el Hotel Paxton de Chicago. En 1993, el niño afirma que se ha reencarnado y que recuerda perfectamente cuando sus padres le pusieron de nombre Luke. Erika, la madre del niño, asegura que Luke, solía decir, cuando era una mujer, tenía el pelo largo, solía usar pendientes y tal afirmación la sostenía desde los dos años, para pasmo de los sorprendidos padres. Cuando le preguntó a Luke sobre Pam, la mujer, aseguró que su hijo recordó un proceso de reencarnación. Solía ser Pam, pero fallecí. Subí al cielo y vi a Dios. Él me regresó y desperté. Era un bebé y tú me llamaste Luke. La seguridad con la que el pequeño mantenía su recuerdo de vidas pasadas, obligó a la madre a investigar sobre la supuesta Pam Robinson. Para su sorpresa, encontró una vieja noticia que mencionaba a Pamela Robinson, que murió en el incendio del Hotel Paxton en 1993, al saltar de una ventana del edificio. ¿Casualidad? Erika ha explicado a The Uffington Post que es imposible que el niño conociese la historia de Pam por sí solo, y que le costó un par de días procesar todo. Le era imposible dormir, ya que constantemente pensaba sobre eso. Tan obsesionada que estaba, que investigó a fondo y consiguió contactar con los familiares de Pam. Estos le proporcionaron un dato. Dijeron que la fallecida era muy fanática de Steve Wonder, música que, casualmente, le encantaba a Luke. De pronto los recuerdos se detuvieron. Fue como si él la dejara salir. Terminó y ya no tenía nada más que decir de ella. Erika y Luke permanecieron en un documental titulado Ghost Inside My Sheld, Fantasmas Dentro de Mi Hijo, transmitido por Lifetime Movie Network, lo que permitió poner a prueba los recuerdos del niño. En el documental colocaron una foto de Pam en un pedazo de papel, junto con otras fotos de afroamericanas, y sorprendentemente, escogió la imagen correcta. Para millones de personas, la reencarnación es más que una creencia. Viene a ser una concepción que se presta a hechos objetivos y concretos, y no son pocos los psicólogos y terapeutas que utilizan la regresión como medio para acceder a una fuente de información que revela cada vez más sorpresas. Su existencia fue objeto de debate en La Rosa de los Vientos por los especialistas Yosef Guajirro y Juan Sánchez Oro. Esta es una historia increíble. Si tú crees en la reencarnación, igual esto solamente queda a tu criterio personal. Que tengas un lindo día. La reencarnación es la creencia consistente en que la esencia individual de las personas, ya sea mente, alma, conciencia o energía, adopta un cuerpo material varias veces según va muriendo. Sin embargo, muchas religiones tienen su propio enfoque, incluso hasta tienen diferentes formas de llamarle. Unos la mencionan como metensikosis, que viene de los términos griegos meta, que significa después, y saish, que significa espíritu, alma. Otros dicen transmigración, incluso le llaman renacimiento. Todas las religiones con origen en el hinduismo afirman que la reencarnación existe en un ciclo sin fin. En la mitología de la religión brahmanica, al momento de la muerte del cuerpo, el alma, o parte esencial, abandona el cuerpo y es arrastrada por los Yamadutas, los mensajeros sirvientes del dios Lama, el encargado de juzgar el karma de todas las almas del universo. Voy a decir algo que probablemente los aterre. El ideal no es ese, pero es mi pensamiento. Yo creo que cuando una persona está tan aferrada en la tierra, tiene unos deseos de cumplir ciertas acciones y se va de este mundo sin haber cumplido ciertos propósitos, así como las almas en pena. Queda con ese pendiente y de alguna u otra manera, ya sea intermediando o reencarnando, no descansa hasta lograr su objetivo para hacer el bien o el mal. Ese es mi pensamiento personal. Pero también considero que si la persona está totalmente tranquila y se va en paz, entonces se encuentra otro camino, un camino supremo, con una compensación más grande y donde logra encontrar ahora sí el descanso eterno.